Hola, soy Juan y estudio inglés en el colomboamericano. He invitado a unos amigos para que estudien conmigo. Ahora ellos son mis referidos y al matricularse por primera vez, tengo un 10% de descuento por cada uno para mi próximo curso. Lo mejor de todo es que mis referidos son acumulables, así que al traer 10 personas, mi matrícula es gratis. Antójalos a todos de estudiar inglés y llévate el mejor descuento.